Hoy vimos un sueño, era un sueño Hoy lo hemos hecho realidad Soñamos a futuro con este proyecto De seguir adelante y que nuestro pueblo crezca Y que tengamos el sustento de esta microempresa Que es hoy pequeña, pero más adelante tiene que ser Una empresa grande para darle trabajo a las personas Y pues ayudar a la comunidad y ayudarnos nosotros en sí mismos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!